Precisamente frente a lo sucedido el fin de semana, desde la Fuerza Pública se manifestó que la presencia de estos actores en los diferentes municipios se debió principalmente a la celebración que realiza este grupo al margen de la ley, en lo que ha denominado el Día del Guerrillero Heroico. Sin embargo, argumentó que luego de conocida la situación, se activó el control territorial por parte de las autoridades. Estaban celebrando el Día del Guerrillero Heroico, nosotros tuvimos panfletos y algunas vallas en algunos de nuestros municipios del Distrito 2, pero así mismo como las colocaban, inmediatamente reaccionamos, Teorama, Convención, San Calixto, reaccionamos como ustedes saben, Patrullas Conjuntas, Ejército de la Policía Nacional, retiramos las vallas y empezamos a hacer el control territorial, por lo cual las personas no volvieron a salir a estos lugares, a estos municipios y no siguieron ingiriendo ese tipo de presión que hacen sobre la comunidad. Por su parte, Jorge Borges, como presidente de la Asociación de Personeros de la Región del Catatumbo, señaló que se viene realizando un seguimiento de estos casos, con el fin de conocer de primera mano la realidad en estos territorios. Nosotros hacemos seguimiento a todo este tipo de hechos que se vienen presentando desde la presidencia de la Asociación de Personeros del Catatumbo, pues he convocado, convocaré a los personeros de la subregión del Catatumbo para que nos informen a ciencia cierta cuál es la situación que se viene presentando en cada uno de los territorios, en cada uno de los municipios, pero sí tenemos información clara ya por parte incluso de algunos presidentes y líderes comunales de toda la subregión del Catatumbo de esta presencia de los grupos armados al margen de la ley patrullando algunos corregimientos y algunos cascos urbanos. Asimismo, desde el Ministerio Público se indicó que como garante de los derechos humanos realizarán todas las acciones pertinentes de la mano de las autoridades e instituciones competentes para prevenir que estos hechos se continúen presentando. Gracias.